Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy la doctora Marcela Raya Letura, director médico de Clínica Merced y te doy la bienvenida a tu programa Tu Salud en Casa, espacio dedicado a la salud y calidad de nuestra querida comunidad. Y hoy en un nuevo capítulo sobre temas de salud y bienestar basado en el valioso aporte obtenido de ustedes, nuestra querida comunidad y nuestros pacientes de Arica a Punta Arenas. Bueno, destacar que semanalmente junto a todo nuestro equipo de profesionales estamos interactuando con nuestros pacientes, por lo que si tienes alguna duda o algo que quieras aclarar y quieres preguntar, nos puedes escribir a través de nuestras plataformas digitales www.clinicamerced.cl o a nuestro WhatsApp más 56 958 11 67 31. En esta oportunidad hablaremos sobre un interesante tema de ginecología y una condición que afecta a muchas mujeres, como es el tema de atrofia vaginal y cómo podemos tratarlo en Clínica Merced. Para este tema tengo el honor de presentar y estar acompañada por la doctora Alejandra Meléndez Meléndez, médico cirujano, especialista en ginecología del equipo de Clínica Merced. Bienvenida, doctora. Hola, Marcela, gracias. Doctora, para empezar de lleno, ¿qué es la atrofia vaginal? Ya, la atrofia vaginal, como concepto técnico, digamos que es la pérdida tanto de la lextacidad o la turgencia de la mucosa vaginal, incluyendo la vulva, que es labio mayor y labio menor. Y eso se traduce que la paciente tenga resequedad vaginal, ¿ya? Y generalmente hay pérdida de tanto de la elasticidad de estos labios mayores y la parte estética también está un poquito, no digamos, vamos a decir perdida, no deteriorada, pero se pierde un poquito esa estética que estamos acostumbrados a mantener. Perfecto. Doctora, ¿cuáles son las causas principales de esta atrofia o esta condición? La causa principal es la menopausia. Sin embargo, recordemos que la menopausia como una edad promedio en Latinoamérica es a los 48 años, sin embargo, si no es una menopausia de manera natural, se puede hacer como una menopausia quirúrgica en aquellas pacientes que le hagan una histerectomía con retiro de los ovarios antes de los 40 años, que hablamos entonces de una menopausia quirúrgica. O puede ser diatrogénica, bien sea por efectos adversos de quimioterapia o radioterapia. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que causan esta condición? Generalmente el principal síntoma es sensación de resequedad y va a pensar la paciente entonces comienza con síntomas de ardor, picor y dolor a la relación sexual. ¿Consulta mucho en la clínica por esto? Sí, es como uno de los principales síntomas que ven los pacientes mayores de 40 años con este síntoma. Perfecto. ¿Cómo se diagnostica esto? Se diagnostica igual con los antecedentes, edad, cómo está su ciclo menstrual y al examen físico vemos una mucosa, bien sea vulvar y vaginal, que esté acartonada, seca, atrófica y generalmente pacientes que no toleran más que todo el examen físico a la colocación del espectro. Ah, entonces tienen harta sintomatología. Sí, muchísima. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles para la atrofia? El tratamiento disponible eso también va a depender de si tienen alguna contraindicación o no de alguna terapia de reemplazo hormonal cuando hablamos de una terapia de reemplazo hormonal sistémica, que quiere decir estrógeno y progesterona tomados. Si tiene alguna contraindicación tenemos la opción de solamente una terapia local a través de estrógenos y estos estrógenos generalmente son muy bien tolerados y no tienen tantas contraindicaciones para su uso. Y también importante que tenemos en el centro es el láser vaginal, que esto nos aporta mayor activación de estas células que están en deterioro como la célula de colágeno o la célula de gelatina y aumentamos la turgencia de esta mucosa. Ah, perfecto. ¿Y ese láser tiene que ser cada cuánto tiempo en general? El láser vaginal junto con los estrógenos podemos tenerlo en dos modalidades, puede ser semanal o cada quince días para poder tener entonces un efecto como más rápido y que la sintomatología de la paciente sea entonces la recuperación más rápida y se sienta mejor y su claridad de vida tenga una mejoría. O sea es una modalidad. Sí, sobre todo. Yo creo que van sintiendo cambio los pacientes que vienen desde su primera consulta. Los primeros 20 días tienen entonces el beneficio de que ya no se sienten incómodas, ya pueden portar una ropa interior sin incomodidad o pueden volver a reiniciar alguna actividad que ellas hagan. Más que todo bicicleta, van al gimnasio. Generalmente son mujeres que se mantienen activas. Entonces perder esa limitancia de ese hobby o de esa actividad física entonces pierde su calidad de vida. Claro. Bueno y si tienes preguntas sobre este tema o otro tema médico que la doctora Alejandra consulta a nuestro WhatsApp más 56 9 58 11 67 31. Pacientes de todo Chile desde Punta Arenas hasta Arica nos comentan y nos envían sus preguntas semanalmente. Doctora, volviendo al tema. Cuando los pacientes visitan la clínica, diagnosticamos la atrofia por la consulta, no imagino el examen físico y qué podemos hacer para hacer el tratamiento. Puedes consultar por ejemplo de regiones con nuestros amigos que nos ven. Sí, sí claro. De esos pacientes ojalá puedan tener uno de los laboratorios previos para entonces determinar efectivamente si estamos en una menopausia, efectivamente si puede ser candidato a una empresa hormonal sistémica o local y comenzar entonces se podría generar o iniciar en la primera sesión de láser. O sea podríamos hacer una telemedicina que nos hiciera una buena historia. Siempre es parte del examen después cuando llegaran presencialmente. Exactamente. Muy bien. Estos tratamientos, el láser, la terapia, bueno la terapia hay que evaluarla con todos los antecedentes médicos, de las pacientes. ¿Pero son seguros? Sí, son seguros. En realidad buscamos que la terapia hormonal local siempre es muy segura porque digamos que el estrógeno que pasa a la circulación es muy, muy, muy pobre para pensar o hacer una causa por ejemplo de cáncer de mama. Por ejemplo. Sí, es un cáncer habitual. Son mejores teorías, mejor toleradas a la paciente y en cuanto al láser no tiene contraindicación absoluta de aquella paciente que haya tenido un antecedente de cáncer. Porque el láser que tenemos acá es no ablativo y no hace ningún deterioro de la célula. Al contrario, a través de la energía térmica queremos renovar esa célula. Claro. Bueno. ¿El uso de lubricantes o estos como humectantes vaginales ¿se puede usar junto con el láser no hay problema si totalmente y es seguro el tema de los lubricantes es lubricantes a base de agua pero solamente para el tema de relación sexual no utilizar lubricante o hidratante como recuperar esta mucosa porque una cosa es humectarla a la zona que hay humectantes de ácido hialurónico de uso ginecológico que se pueden alternar a la terapia con local o terapia con láser pero no tiene contraindicación de su uso y cambios de estilo de vida porque hablamos bien que los pacientes dejan de hacer deporte su vida habitual que es muy limitante pero qué cambios uno puede hacer como para ir mejorando también que no tengamos esta atrofia a largo del tiempo a largo plazo uno bueno la alimentación es crucial la alimentación que igual sea más rica igual en fibra que sea disminución del azúcar sería lo ideal que no seamos tan esclavos de azúcar porque también hay un temito de la atrofia genital con el tema de el ph vaginal entonces el ph vaginal va a ser un poquito más afectado por el tema del azúcar porque aumenta o digamos disminuye el tema de los lactobacilos y eso también hace que atrofia sin lactobacilos es más riesgo de infección vaginal por eso también tiene esas candidias y las candidias de repetición entonces la alimentación en este en el foco principal es disminuir el consumo del azúcar y obviamente la actividad física será también importante como complemento más cardiovascular bueno te invitamos a enviar tus preguntas a través de www.clinicamerced.cl pacientes de todo chile interactuando en nuestros foros temáticos de salud sigamos entonces con la doctora para aquellos pacientes que tienen esta piel extremadamente sensible porque bueno es un área muy sensible se puede usar también esta terapia con láser si no tiene ninguna como dije anteriormente no como no es ablativa es más que todo una sensación térmica lo que va a sentir como aumento del calor aumento de la temperatura pero sin sensación de quemadura de hecho no quemó piel y por eso es bien tolerado a la paciente con piel sensible y la paciente que viene por ejemplo de región puede volver a su actividad normal el mismo día el mismo día puede retomar su vida normalmente no hay ningún reposo solamente hidratación porque como recordemos que también aumenta la temperatura se deshidrata un poquito nuestra nuestra piel y es importante entonces que después de la sesión de láser una buena hidratación cuánto dura más o menos esta sesión 20 minutos generalmente se hacen pausas dependiendo de la tolerancia de la paciente al calor y se termina entonces ese círculo de 20 minutos perfecto doctora es clínica merced pero estamos comprometidos con pacientes de todo Chile así que es muy bueno que podamos hacer estas consultas de telemedicina en clínica merced entendemos la importancia de tener una óptima salud íntima de la mujer por eso ofrecemos un amplio rango de servicios de ginecología para prevenir o tratar cualquier enfermedad del aparato reproductor y urinario femenino nuestra solución es demandada por pacientes en todo Chile quienes precisan atención médica exámenes y procedimientos clínicos inmediatos para solucionar su necesidad entre los problemas más comunes que tratamos se encuentran afecciones tales como la atrofia vaginal bióxias candidiasis disfunción sexual dolor en la zona íntima enfermedad de transmisión sexual incontinencia urinaria menopausia prolaxo quistes bartolino virus del papiloma humano y más nuestros médicos utilizan técnicas y tecnologías avanzadas para garantizar que nuestros pacientes obtengan los mejores resultados y todo en el mismo lugar también brindamos consejos y recomendaciones para el cuidado en casa fortaleciendo el tratamiento y mejorando los resultados a largo plazo en clínica merced nos esforzamos por proporcionar un ambiente cómodo y acogedor estamos comprometidos con brindar un servicio excepcional y una atención personalizada si busca un especialista en ginecología no duden en contactarnos y programar una cita ofrecemos un estudio y tratamiento individualizado y confidencial te esperamos en clínica merced vamos ahora a la parte que más me gusta preguntas enviadas por pacientes bueno vamos a una primera pregunta soy de macul mi nombre es sofía cuáles son las causas más comunes de la atrofia vaginal eso la menopausia o retiro antes de los 40 años de los ovarios o incluso la falla ovarica precoz que también es una causa exacto bueno hola soy de valparaíso quisiera saber qué tratamientos están disponibles para la atrofia vaginal en clínica percibora nos hablamos un poquito tanto la terapia hormonal sistémica local y láser el plasma también se puede usar el plasma también es un buen aliado es un buen aliado porque el plasma igual le da a la mucosa esa elasticidad que se pierde y también nos ayudó a hacer como más aumentar un poco esa zona entonces le hace como un plus también el tema del láser se podría cumplir el plástico se puede combinar buenos días cómo estás soy Carmen cuáles son los beneficios y riesgos de cada tratamiento beneficios creo que todos mejorar la sintomatología 100% tener una mejor calidad de vida bien ser en la esfera sexual o en la esfera igual de los ejercicios que es importante para cada una y de las contraindicaciones ya tendríamos que ver cada antecedente de la paciente buenos días cómo están soy Pamela mi consulta es cómo afecta la atrofia vaginal a mi vida diaria y sexual es todo porque tener resequedad vaginal tiene tendencia a factores de riesgo a irritaciones e infecciones vaginales más candidiasis recurrente vaginosis bacteriana que generalmente es un flujo bastante molesto y son pacientes que son difíciles de tratar si no tratamos la base que es mejorar la turgencia de la mucosa y el ph vaginal en cuanto a la relación sexual generalmente dejan de tener relación sexual por el dolor y generalmente tiene sangrado después de la relación sexual y es lo que limita en esa esfera mantenerse de manera activa o sea lo más importante consultar que si hay una atrofia puede haber un monto de síntomas exacto detrás de todo eso y también ese es el tema de las pacientes que como es un tema más asociado a la parte sexual es un tema tabú que ella quiera como consultar por ese síntoma que esté pasando mal en esa en esa parte entonces siempre le invito a la paciente de como empoderarse para decir esa palabra de sus síntomas y mejorar como le está pasando para tener una mejor vida porque la parte sexual es parte de nuestro bienestar no mirarla como todo claro y afecta a toda la esfera o sea toda la autoestima todo buenos días quisiera saber lo siguiente hay medidas preventivas que puedo tomar para reducir el riesgo de tener atrofia vaginal si una vez que se diagnostica la menopausia buscar alguna terapia que sea lo más adecuado para la paciente y no llegar a la atrofia genital porque esa es la cosa que hay unos profesionales que tienen mucho miedo a la terapia y realmente dice bueno no ya estás bien ya no hay nada que hacer pues tienes que vivir con eso y no no tenemos que vivir con eso siempre hay todas las alternativas para que no suceda la atrofia exacto muy bien buenos días quisiera saber lo siguiente soy fabiola de los ángeles que puedo hacer si estoy experimentando molestias debido a la atrofia consultar 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 ya saben puede consultar de todas partes del cine acá va a estar la doctora podemos hacer una telemedicina avanzar con los exámenes pueden ir tomarse los exámenes de la clínica y realizar el procedimiento cuántas sesiones son o depende bueno me imagino que depende de cada paciente si depende de cada paciente generalmente se hace como va a ser tres sesiones y dependiendo de la de ese término de tres sesiones se ve cómo está la mejoría y cómo está el cómo se siente la paciente si es necesario hacer una cuarta una quinta sesión pero realmente son tres sesiones y cada cuánto tiempo se ponen a cada 15 días no lo diría cada 21 porque la idea es tratar más esa célula que está un poquito dormidita un poquito deteriorada y no darle más tiempo a la de esa recuperación o sea puede tomar incluso un bumbú venir tomar el pasaje y llegar a veces sin problemas hola soy valentina y me gustaría saber si puedo combinar diferentes tratamientos para mejorar los resultados si siempre y cuando no sean activos activos hablamos que no sea nada que sea de medicamentos que unamos o que sean algunas pacientes que hacen blanqueamientos y ese uso de tanto de blanqueamiento como de terapias tipo láser hay que ver el tema porque puede causar sensibilidades y no serías compatibles y blanqueamientos genitales bueno sigamos con la doctora acá hay otra pregunta de la serena soy de la serena cómo afecta la menopausa y la atrofia vaginal casi diría que el 50% de las pacientes podrían no experimentar el tema de la menopausa que conocemos como los calorones los ochornos el cambio de humor sino generalmente tienen síntomas locales entonces los síntomas locales sí o sí tienen que ser tratados entonces menopausa hay que estar pendiente de hay que estar pendiente hay que hacer terapia hay que venir hay que consultar con la doctora soy de acá de santiago margarita quiero saber si es seguro tener relaciones sexuales y tengo atrofia vaginal digamos que seguridad hay el tema que la pase bien no lo creo entonces eso es la búsqueda de mejorar esa atrofia y quien no tenga atrofia y otra cosita que se me ha olvidado mencionar que esta atrofia genital está dentro de algo que se llama síndrome génito urinario de la menopausa entonces generalmente también puede tener síntomas urinarios y no necesariamente tenga que ser infeccios perfecto hola cómo puedo manejar el dolor durante las relaciones sexuales si tengo atrofia vaginal si la mucosa no está recuperada por el tema de estos tratamientos que hemos hablado puede disminuir los síndomas con el uso de lubricantes más no en totalidad si no hacer ninguna terapia de reemplazo perfecto eso es lo importante hacer la terapia, implementar y consultar exacto hola buenos días una consulta a la doctora hay cambios en mi estilo de vida que podría llevar lo que dijimos exacto alimentación, ejercicio, todo soy de San Fernando y mi consulta es la atrofia vaginal aumenta el riesgo de otras condiciones médicas sí porque la atrofia cuando tenemos una mucosa bastante seca se puede hacer lesiones o laceraciones en los tautos labios mayores y menores y esto se puede sobre infectar entonces también ese es el riesgo a largo plazo de estas pacientes perfecto hola soy de San Felipe y antes de viajar a Santiago quisiera saber qué tipo de especialista debería consultar para la atrofia vaginal ginecología ginecología de todas maneras cómo puedo saber si los síntomas que tengo son realmente atrofia bueno dijimos que era un número de sí es un número de síntomas pero lo importante era de ese adentro claro perfecto tengo 30 años 30 años y quisiera saber si la atrofia vaginal afecta la fertilidad depende porque si tiene 30 años hablando de atrofia genital entonces hay que ver hay una falla ovárica precoz en ese caso se afecta la fertilidad si hay algo de quimio o radio puede afectar la fertilidad también entonces hay que ver cuál sería la causa de esa atrofia genital una paciente del daño si muy joven qué opciones hay si no desea usar hormonas para tratar la atrofia el láser el láser el láser pero en ese momento el láser va a tener que ser más de 3 sesiones para tener ese beneficio es posible que la atrofia vaginal cause complicaciones a largo plazo si es lo que hemos comentado en caso de esas laceraciones de los pacientes son tan digamos en la zona que son tan grandes que a veces pueden ser maltratadas pensando que sea una lesión maligna de la vulva y solamente es simplemente una atrofia genital mira que interesante eso si llegan muchas 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 consultas yo siempre veo las consultas que están mandando a los pacientes con heridas pacientes que ya están como entrando en una prelímeno pausa exacto y también que hemos tenido más de 3-4 pacientes con algo muy común pacientes que son posmenopáusitas 60 años que están en alguna por alguna causa de silla de ruedas y tienen que tener este tipo de apósitos o pañales de adultos se suma más esa dermatitis de contacto más la atrofia genital y son maltratadas en el sentido de que son infecciones y son tratadas con antibióticos que simplemente con mejorar la higiene más que todo el uso de jabones neutrones íntimos sería mejorar entonces la calidad de esa piel claro y además que va matando la flora exactamente la atrofia vaginal es común a mujeres jóvenes? no, no es común a mujeres jóvenes eso se debe estudiar en mi ocasión exactamente y estamos llegando al final de la conversación se me hizo muy corto, se me pasó volando porque muy muy interesante doctora muchas gracias muchas gracias por compartir tu experiencia por estar con nosotros y contarnos de tus pacientes a ustedes por la invitación muchas gracias nos vemos en otro capítulo en otro programa de tu salud en casa nos vemos chao chao te invitamos a conocer clínica merced contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo chile a nuestros números telefónicos clínica merced providencia santiago